Tengo rato ya en el movimiento No está fácil ni pa' que les miento Pero qué chingón, siempre traer un billetón Un SRT polarizado Por si acaso también es linda A mi eleva dice, no pasa nada y calma don Ando en el desmadre, las plebes lo saben Se suben pa' charolear Fresita en el Insta, sale con artistas Ahora me la voy a llevar Allá a sus amigas le gusta lo malo No lo quiera aceptar A mi no me importa Por mientras disfruto Mientras haya pa' gastar Y andamos al tío compa padrinito como una vieja Y estamos en el piso más alto Mi compa Ángel Cervantes Una línea que me quita el sueño Siempre hay chamba ya casi no duermo Salen aparatos, todo está bajo control El M4 anda en el desmadre, el M4 anda en todos lados Entre el asiento está acomodado Estiro el brazo y estamos listos pa' la acción Ando en el desmadre, las plebes lo saben Se suben pa' charolear Fresita en el Insta, sale con artistas Ahora me la voy a llevar Allá a sus amigas les gusta lo malo Mas no lo quiera aceptar A mi no me importa Por mientras disfruto A todas voy a gozar A todas voy a llevar Acá A todas voy a llevar En el desmadre, las plebes lo saben Tal vez delo Muchas gracias Por mientras no lo sé Que sí En el desmadre 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 Néus Gracias.